¿Qué es un hombre de cultura? A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí La visión de los vencidos y es una obra epopéyica, absolutamente comparable a La Iliada, una de las grandes, grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel, aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él, es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos, y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en Náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente del México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera.